Que onda guys, aqui de vuelta pueden ver que tenemos el HUD que se consiguió Se puede decir pues del Acura, miren Obviamente necesita mucho mucho trabajo guys pero De que se puede salvar, se puede salvar Miren nomas Es que aqui el problemita es de que pues alguien lo pinto de negro Pueden ver Pero lo unico que se necesita pues es lijar Arreglar esas imperfecciones Pero pues practicamente ahi tenemos guys un HUD de fibra de carbun Que usualmente para los integras andan de 600 a 900 dolares Solamente por el cofre Asi que pues me la rife con esta compra de solamente 80 dolares Pero bueno el video no es acerca de esta guys El video es de este Asi que vamos a hablar un poquito hoy guys acerca de De este CRX Como pueden ver no lo he tocado desde que llegue Pero eso cambiara muy pronto guys Creanme El video de hoy les quiero presentar unas partes Bueno hay que hacerla una Son partes porque son varias piezas Pero en si son una Asi que es lo mas raro que yo tengo para este auto guys Tengo muchísimas piezas aqui en el auto que si son costosas Solamente por decir el kit De los soportes del motor Costo casi el 600 dolares Pero bueno en si eso es lo unico que se le acerca en precio A esas partes que yo les esta hablando Asi que vamos a ponerlo aqui guys Voy por esas partes y se las enseño Sin albur Y pues quiero saber que opinan Porque el Toño Ya hizo un video guys Ya hizo un video de el Enseñando unas partes super raras Hasta las instaló guys Asi que es mi turno Quiero yo enseñarles Las partes mas raras que yo tengo para este CRX Que ya que tenga todo aqui listo guys Va a ser el unico Asi que vamos a hacer esto guys Bueno guys Espero ya y el angulo pues este mas o menos Vamos a ver Estamos en el garage Y ahi esta mi Eclipse Y aqui esta mi Honda guys Aqui abajo en el suelo Tengo Las partes mas raras que yo me he atrevido a comprar Porque yo no soy de esas personas Que a veces dicen Hay una parte que es super rara Nadie la tiene y quiero comprarla Pero en este caso guys Lo hice y fue con este Honda Y la neta no se ni porque Me hubiera gustado hacerlo en el Eclipse Pero Lo hice en el CRX Miren guys Asi las tengo de De cuidaditas según yo Wow Yo aun no me lo puedo creer guys Porque Son super super raras Y si tienes veinte Chido por ti Vendeme un par Porque Quisiera tener otro set Jajajaja Ya se estan dando cuenta guys A lo que me refiero Jajajaja Miren Este guys Son unas luces Son unas luces Totalmente transparentes Como las del Toño Jajajaja El Toño se las consiguio para su Eclipse El que el tiene un 97 parece Un GST Y esas luces yo las quiero para mi Eclipse Pero guys Super super rarisimas Asi que Pues solamente Puedo desiarlas Pero Estas salieron en el Ebay guys Estaban en apuestas Y la neta Pues dije No las voy a ganar Empezaron en 100 dolares Y Se fue hasta 650 dolares Estas luces Era Era yo Y otras cuatro personas Que estaban Pues apostando Y pues la neta Me puse un poco loquillo Y pues las gané Asi que Ahorito guys Voy a quitar Desempaquetarlas Voy a ponerlas Aqui encima Del GUT Y pues Ojale no se caigan Jajajaja Y voy a mostrarselas Mil veces mejor Porque estas si merecen Que ustedes las Aprecien un poquito mas Miren Ahí esta Miren guys No tienen Ni una craqueadura Ni una raya Esas si sucias Si Porque pues les digo Estas son super raras Tienen Tienen todos sus Apuntes De donde van las Tuercas Todo todo esta Perfecto guys Igual Tienen su sticker Como las del toño A ver si se alcanza a leer Lo dudo guys Pero dice Made In Taiwan Yup Y creo que es Hasta la misma compañia Que las del toño No se Pero estas luces Fueron muy comunes Pues en los 2000 Cosas asi Ya que Rápido y furioso salio Y pues Ya ven El resto es historia Asi que estas Muy muy raras Si las ven Pueden venderlas Hacerse un buen De dinero Asi que vamos a Desempaquetar El otro lado Y ahorita Las ponemos ahi Para que ustedes Las puedan mirar Mejor Pero sigan Este secreto Lo he Mantenido Pues guardado Por ya Bastante tiempo Miren El otro lado guys Uff Nuevecitas Como les digo No tienen Nada Nada malo Igual Todo su hardware Pero si Un poco Sucias De estar Pues yo creo Donde ese vato Pues las tenia guardadas Pero si es Estas son Las que cuestan dinero guys Aunque hay muchas personas Como les digo Tienen diferentes gustos A unos les puede gustar A unos las pueden odiar Y La mayoria las odian Porque no pueden comprarlas Miren Miren guys Usualmente Muchos Quien tienen Pares De estas luces Super raras Guys Siempre Siempre Les hace falta La parte Centrica La del centro Igual Aqui lo tenemos Miren Chulada 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 Igual Ni una craqueadura Ni nada Oh miren Aqui esta el sticker A ver si se puede Enfocar mejor esta Ahí esta Ahí esta Miren Miren Taiwan Ahí esta Ah No Es que no dice Quien es la compañia Mas que QC QC Es la compañia Aqui en este sticker A ver Esta tiene como Como pegamento Asi que Una talladita Una pulida Van a quedar chingonas Asi que Vamos a ponerlas Aca guys Para que ustedes Las puedan apreciar mejor Bueno guys Miren Miren No mas Uh Ahí esta Es a esto Que me refiero Que Como el Toño Que compro las luces A leds O leds Rojas Resaltan Bien Más chingadas Estas Decentricos Son las de reversa Freno Y Direccionales Asi que Aqui Las de direccionales Voy a poner Unas leds Amarillas Para que salte Bien chingon Blancas Y rojas Uff En este Se va a ver Bien chingon Asi que Pues ni modo Por fin Les deje saber Este secreto Que era mi Como algo Que iba a hacer Hasta el final Ya una vez completado Porque miren Los voy a llevar Aca atras guys Y les voy a enseñar Lo que tengo ahorita Estos guys Estos Son los originales No se puede ver Muy bien Bueno si Estos son los originales Esta Este lado Es la unica Que esta en perfectas condiciones La de en medio Tengo aqui mi telefono Vamos a poner un poco de luz Ahí esta Miren CRX La de aqui En medio Crackeada La de aca Crackeada Asi que como les digo guys Todavia me falta Pintar aqui el interior Pues Acomodar Cablererio Todo Pero Es un proceso guys Super largo Que no es facil Que no es facil Ustedes pues Como ven Y no lo hacen Pues dicen Ah se esta tardando Y yo no tengo un carro guys Tengo varios En que trabajar Como tambien aca Tenemos el El Ford G63 guys Este motor Miren lo que acabo de descubrir Tengo Un maldito Un maldito Crank Ego Guys Saben cuanto Cuestan Estos cigüeñales Y esta en perfectas condiciones Vamos a agarrarle La La guibita Miren guys A ver si puedo acercarlo mas Ahí esta Bueno Pueden ver La Que dice ahi Ego Este guys Es una marca Ego El cigüeñal E igual Que mis pistones Miren Ahí esta Guys Acuerdense Rápidamente Yo no compre esto Ya venia en el auto El auto Salió super 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 barato Gracias al compa Toño Ah Nomas las bielas Nomas las bielas guys Son 700 dolares Cada biel Bueno no cada biela Por las 4 bielas Son 700 dolares A 800 dolares Dependiendo Si hay ofertas o cosas asi Menos metales Que ni siquiera sea la marca de metales Porque estan en perfecto estado Ni siquiera los he quitado Los pistones Que son la parte de aqui arriba A 200 dolares Cada uno Asi que vayan haciendo la cuenta guys Mas El cigüeñal No guys Esta Este pinche motor Ah Creanme Voy a tratar de pues Tunearlo Llevarlo aqui a un lugar Que lo tuneen Ah Porque quiero pues Sacarle provecho Ya ordene Ah Nuevo intercooler Este guys Que este se llama intercooler Ya Encargue Un especifico Para este auto Este guys Fue hecho como en casa Se puede decir Hecho casero Ah Las pipas Muy muy buenas Este Bueno este tipo de pipas Que estaban usando Pero ah No son ideales No tienen ah El labio Al final Para que agarre Ah Pues Ah Los silicones Pero bueno Ah Este guys Mucho mucho que hacer Todavia ahi donde ven amarillo Me falta pintar de negro Para proteger Los wheel wells De las llantas Porque ya saben ahi Por dan vuelta a las llantas Dan piedra Se oxida Y quiero proteger este auto Porque yo se que va a venir un valiente Y me lo va a querer comprar Ah Los bumpers También allá están arriba Ah Pintaditos Miren Ya están Todo guys Todo todo ya tengo Solamente Me hacen falta Por si me hace falta el radiador Ah Mangueras Unos cuantos sensores Sistema de escape Ah En el interior ya tengo los asientos Así que antes de que termine yo este video guys Voy a traer los asientos Les voy a dar una limpiada Porque esos tambien guys Super super caros Como les digo Encontrar partes para este auto Super raro guys Cuestan mucho Y pues Asi es la vida Eso es lo dificil de pues Meterse en proyectos Porque Aunque uno quiera La neta a veces pues Sale perdiendo A veces A quien los vaya a comprar Pues no pagan lo que uno le invirtio Y pues por eso a veces se agüita la gente Y no No les conviene pues hacer estos jales Pero yo guys Este auto Si ustedes se acuerdan como yo lo agarre Totalmente diferente A mi 100% diferente Tenia Pues era practicamente puro cascaron guys Ah Y pues si Ya hasta ahorita donde estamos Yo les dije tambien que este proyecto iba a ser a largo plazo No lo iba a A meter mano Y pues practicamente me iba a demorar como un año por ahi Pero Se me metio la loquera Gaste Un dinerito de mas Y pues Ya esta aqui En este estado Despues llego El auto de mis sueños Desde California Y pues bueno Aqui lo tenemos Asi que guys Ya se que hablo bastante Perdón Pero Vamos por esos asientos Y pues Vamos a cortar aqui El video guys Y ahorita nos vemos Uff Que feo son Uff Bueno guys Uff Uy Me estoy aqui a agarrar desde el sótano de mi casa guys Pero bueno Ya es tiempo de que esten aqui Porque ese Honda ya se le va a trabajar guys Pero bueno Ustedes pueden ver Estan un poco Ah Sucios Bueno No en si sucios Porque antes estaban impecables Cuando yo los adquiri Pero estar alla abajo en la humedad Y todo eso ustedes saben Ah Obtienen este como Molde O No se que ustedes como le llamen Pero Les recomiendo demasiado Estos Estos Cualquier asiento Cosas asi Quita y los limpia bien chingones Pero bueno guys Eso era lo ultimo que yo les queria enseñar Aqui anda Mi hijo ayudandome Y pues bueno Eso es todo por hoy Espero les haya gustado el video Que opinan de estas luces chingonas Y pues bueno A seguir dándole para adelante guys Que los proyectos Si no les trabajas ahi se quedan Saludos a todos Manita arriba ya saben Dejen su comentario Que les gusto Que no les gusto Y pues bueno Hasta la siguiente guys Vamos a ver 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 Vámonos Vámonos Vamos a ver Vamos a ver